Gracias por ver el video por donde pasa mi caballo no crece la hierba dice el que lo dijo napoleón monaparte está de acuerdo con eso yo no sé yo no veo ni por aquí ni conozco a bailar eso que dijo ese señor lo que dijo el bobby sobre donde pasa por favor el bienvenicio déjeme trabajar si yo aquí me rompo la mano con la bota yo la subo 20 veces y yo aquí no hay condiciones ya gracias a hombres como general chapéu en este país no hay más burro usted dijo que gracias a él no hay más burro que yo me refiero que está haciendo una labor de enseñarnos nuestra historia para que la señorita que tiene el pedazo de papel señorita lo dijo francisco de rosario sánchez cuando venía por haití que entró al país por haití en el gobierno de santana para encabezar un movimiento insurrecional y dijo entro por haití porque no puedo hacerlo por otra parte porque él libró una batalla junto con duarte y mella el puente el puente lleva su nombre pero la cuenta cuando eso es el padre de la patria y el verdadero padre de la patria porque fue el único que fusilaron negrito no el padre de la patria a los padres de la patria se le respeta no se le pone nombre ni sobrenombre y sánchez dio su sangre por este país sánchez es el problema de este estado menos preparado usted es un bandado de desgraciados porque lo primero es que el chimborazo señor es un volcán un volcán eso es lo que dicen en américa de eso oye no a mí la excusa me llamaron nunca ha habido batalla de chimborazo yo no soy un chamacón y la tercera cosa es la batalla de palo incado cuando la tropa dominicana enfrentaron a los franceses comandados por el general cerrado esto se está acabando ya alguien de ustedes recuerda alguna frase célebre una frase famosa o dime con quién anda para que me dé una bola y llámame amarillo para que o sea codificante no ahora es galápagos como la como la cosa no que salmón le quitaron el bueno yo tengo una frase cuál es su frase que no se pueda pegar el cuerpo de paracaidita la fuerza usted tiene otra frase lo que no se va en llanto se va en suspiro no luchan para vivir y otros viven para luchar es relámpago y nando pero dice tú una trapo de locos porque tú no has dicho cuatro vamos a seguir con la clase en la prosperidad nuestros amigos nos conocen no 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 déjese de su dominicio fue a mí que me lo dijo si yo soy un trapo loco vamos en la prosperidad en la prosperidad a ver quién me dice quién dijo esta frase en la prosperidad nuestros amigos no conocen en la adversidad nosotros conocemos a nuestros amigos con ratas de náuer y 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 es una frase es una frase es un disparate de parte suya vamos a hablar entonces de moral y cívica una materia morales morales no moral y cívico entonces que entiende usted por la moral es el carácter que debe llevar una persona cuando va a pedir la mano de una muchacha bueno eso es un aspecto que debe con el que está en el parque de estos músicos que entiende usted por la moral de roby moral es una condición física y heterogénea que tiene la persona para conservar siempre su forma total y embuida en los aspectos fundamentales de la vida nada consentido y diga usted qué es la moral para usted la moral cuando la persona vamos a ver así como el hombre bebe va perdiendo la vergüenza así como la mujer bebe pues pierde la vergüenza de usted pero el mismo camino de ahorita la moral es cuando usted pues le da con todo el pie no tiene control usted tiene razón siéntese para que no siga adelante porque ahorita se va a meter en un punto sería decir y está para usted que es la moral bueno cuando uno dice dicho que dice cosa es que no debe eso es la moral y ya más inmoral inmoral que es inmoral pero lo que es para lo mismo una cosa que no lleva por adentro que no es ni la carne ni el pecado pero lo lleva por adentro en la serie de principios que tiene el ser humano para conducirlo ahí perfectamente espérate profesor espérate razón explica después que parece definitivamente usted debe sentarse aquí este señor pasada ya porque usted es el director usted usted es el director como no es que quien lo nombró yo él se nombró él él está diciendo esto de que yo llegué aquí todo lo que se ha hecho aquí es lo que el señor de los bigotes eso no sirve para nada el hecho de que usted lo nombre es el director entonces usted está desestimando la cabeza yo él se ha nombrado yo no lo he nombrado pero usted fue acá dijo que esa señora es el director yo no veo la gran pregunta que tiene él pero usted no es el director usted lo ha dejado a él ser el director él ha dirigido a la cabeza como que nosotros lo hemos dejado aquí lo ha dejado a usted pues usted fue acá dijo que es el director yo no soy guachimán aquí ni mucho menos para discutir siéntese el carajo usted no va a que le voy a tratar de hablar si es verdad esa muchacha está últimamente que lo ha mucha pendeja calle si hombre usted también puede continuar no soy yo usted me manda un silencio aquí por favor se callan o le caigo a pata cuéntele la moral de la vaina después que usted vea la moral no le pregunte mucho a ella que le coge vuelta al cerebro que ella es media ronda ya le dije que se callara pues no dale a quien no le va a dar a usted a mí que calle es un malazo está bien es un malazo mire la moral es cuando dos personas llegan a un chimapallada de los serios de los serios de los serios de los serios vean anótate otra hoy vino la loca por la boca de donde es usted él es del campo mío nosotros somos gente del campo usted oye ¿cuál es una característica? aquí la he cogido con él y él tiene que defenderse porque también y todo mire que dice ¿qué es la decencia? cirita ¿la decencia qué es? un hermanista que por mi casa le dicen así que trabaja muy bien por cierto la decencia es como ese señor si usted ve que está ahí callaí no 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 eso no es la decencia eso es la decadencia eso no ha hecho nada no 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 si si aclara bien lo hizo con felicito porque no porque él es un hombre decente pero ¿por qué le lloras? ¿por qué le lloras? yo no estoy llorando pero usted tiene los ojos guapos no porque a mí este hombre me dice muchas cosas ¿qué fue lo que le dijo? ay ay sí el día de todos sillas mira va por camino y yo de la tercera y yo vean ya hasta eso me quieren acumular y a mí ¿cuál es la máxima aspiración del ser humano? la suya ¿cuál es su máxima aspiración? tener un vivibus ¿tener? un vivibus un vivibus vivibus eso es lo que usted más aspira en la vida de 32 pasajeros un carro nuevo no tengo carro un carro nuevo ¿vió usted? y vender emplumar ¿eh? emplumar ¿eh? emplumar ¿qué usted quiere decir por emplumar? o sea usted sabe que el hombre tiene diferentes etapas la niñera déjela hablar déjela hablar déjela hablar déjela hablar déjela hablar dé eso así mire, eso lo vamos a hablar ahorita, siéntese, para eso sé que lo que usted va a hacer es una barbaridad, diga cuál es su mayor aspiración, señorita. Comía. ¿Qué? Comía. Le echó a con leche. Sentarse a comer y comer y hasta que traje. No, porque yo no engordo. Usted no engorda, ¿y qué usted hace con lo que come? Es que yo tengo parásitos. Ah, usted tiene parásitos. ¿Usted lo que aspira es a camarada? ¿Usted, señor? ¿Usted, señor? No, señor, no hay una casa. ¿Usted, señor, no hay una casa? ¿Usted, señor, no hay una casa? ¿Usted, señor, no hay una casa? No, yo no estoy copiando, está copiando. ¿La vimos que copiaron ayer? ¿No? ¿No? No, yo no estaba, no, 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 no. Si ustedes no han pensado, oiga, vamos a la clase, vamos a la clase. ¿Cómo se llama el novio tuyo? Cúpides. Dima. Oigan, oigan, oigan. El novio de la niña se llama Cúpides. Ajá, y el novio mío ahora se llama Dima. Señores, eso no es la clase. Estamos dando una clase. ¿Qué es abogado? No, 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 Dima es pequeño. Pero estamos dando una clase. Estamos dando... Oigan, Dima es el pozo. O sea, Dima no es el pozo, pero es... La clase de moral y cívica que estamos dando. Ella va a tocar el piano ya. Dima no es el pozo, pero ahí está. Yo estoy tratando de introducir... Yo estoy tratando de introducir ante ustedes principios de moral y cívica. Cada quien me dice que tiene objetivos materiales. Usted quiere un minibus, ese señor quiere un carro. No, don Vivi. Aquel señor quiere que le salgan plumas, yo no sé dónde. La señorita quiere darse unas alturas y la señora... Una casa de la capital. Una casa de la capital. Yo no sé si el director quiere algo. De concreto. Sí, de concreto. Este no quiere nada. Un apartamento, pero ya se le fue a un hombre. Pero esas cosas son de los logros llamados materiales. Materiales. ¿Y qué tú quieres? ¿Qué usted entiende por un logro espiritual? ¿Espiritual? Sí. ¿Cuándo se monta? No señor. ¿Cuándo la gente? En casa había sido una señora que montaba. Se montaba. O sea, que todo lo espiritual le montase. La loca se monta cada rato. Que no me diga loca, loca es tu mano. ¿El espiritual le montase? ¿Qué usted cree la cosa? Y rezar. Rezar. Bueno, cuando usted reza, ¿se conecta con quién? Con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. ¿Y cuándo usted, qué usted piensa, que usted le pide el Espíritu Santo? Ah, no, espérese. ¿Qué usted le pide? Cada vez que yo le pido, le pido una cosa. Porque alguna tengo que pegar. ¿Pero qué usted le ha pedido? ¿Y de quién es el Espíritu Santo? Dios. De Dios, ¿no? De esa gran dama. Entonces hay dos mundos, que es este mundo. Ese y que todo lo puede. Entonces, cuando yo le digo que usted le pide el Espíritu Santo, la única que está pensando, que está pensando en algunas cosas después de esta vida es esa señora. Esta vida es esa señora. ¿Era que está más cerca? ¡Ey, no! ¡Ey! ¡No, señor! ¡Hillo! ¡Hillo! Lo que pasa es, profesor. ¡Hillo! ¡Hillo! ¡Ay, qué saco las ajas! Él no quiere nada. Él parece que es de su sonido. ¡No! Lo que pasa, profesor, es que así como Santa Claus andaba en su trineo, ya madrina tiene que ir trillando los caminos hacia el cielo. ¡Ey, ey, ey! ¡Sin faltar y me respeto! ¡Esa es una virgen que a nadie le oculta a sus 87 años que tiene! ¡Sin faltar y me respeto! ¡No! ¡No me respeto! ¡No me respeto! ¡Eso está muy chafado! Pero que cuando usted se muera, la mortaja tiene que ser blanca porque usted es una virgen. Usted nunca hacía tocada por el mano de hombre. ¡Que no! Y los dos hijos ya tiene. ¡Eso está muy chafado! ¡Eso está muy chafado! ¡Eso está muy chafado! ¡Eso está muy chafado! ¡Milagro! ¡Eso está muy chafado! ¡Es un milagro! ¡Papolo ha llamado el milagro! ¡Qué baila! Aquí no hay posibilidad de enseñarle a ustedes absolutamente nada. Este es uno de los días más decepcionantes de mi vida. Yo he perdido mi tiempo miserablemente, pero de todos modos, vayan al parque. Bébanse sus tragos, hagan lo que les dé la gana, porque... Usted es democrático este chamaco, ¿eh? No es que yo voy a hacer con ustedes. Voy a romper la cabeza diciendo que cojan un libro y se vayan a tu día a su casa. Te quedo bien en tu clase. Abre este peso ahí. ¿Este de qué? Vente peso. ¿Para qué te voy a dar? Para beber. No, no beber. ¿Va beber? Yo no bebo. No, no beber. No beber. Vamos, no beber. Vamos, loca, vem. Ven, ven. Ven a ver, loca, ven para que tú veas ahí. Ven, ven para que tú veas ahí. Mira, ven, ven a ver. Vamos, amiga o sea. Buena vida.